Voy y vengo y no me rajo, me gusta mucho el trabajo Mi vicio son los billetes, pero más vicio es gastarlos Y aquí arremango parejo, si ante arriba o si ante abajo Me respetan los respetos, así me dijo mi viejo Por cierto lo extraño tanto, hasta el cielo mando abrazos Jamás serás olvidado, un whisky pa' acordarlo Vamos a brindar señores, por este gusto que traigo Me acordé de los consejos, de mi padre que lo halago Al mil con mi compa Milcar, el Mexicali radica Allá por la justo sierra, arriba de una troquita Que se vengan las levitas, que aquí andamos a penitas Me acompaña el compapolo, nunca me ha dejado solo Voy y vengo y no me rajo, me gusta mucho el trabajo Mi vicio son los billetes, pero más vicio es gastarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!